Hola, ¿qué tal estáis? Yo requeté bien. Ayer me leí antes de dormir un cuento de Miguel de Libes que se llama El camino y he soñado que volaba entre las nubes y veía casitas, campos de cultivo, praos verdes, árboles muy altos y ríos cristalinos. Y de repente este sueño se ha hecho realidad y me he encontrado caminando por el cielo entre las nubes. Y caminando no por el cielo sino por el suelo llega Daniel, Daniel el mochuelo, siguiendo el camino que su padre dibujó para él. Daniel el mochuelo vivía en un pueblo chiquitín chiquitín de Cantabria. El padre de Daniel era quesero y su casa olía a leche agria y a Anata. Su padre quería que Daniel se fuera a estudiar a la ciudad para progresar y ser alguien en la vida. Pero Daniel ya era alguien en la vida y aprendía cada día. Era un niño de 10 años con dos amigos maravillosos, Roque el moñigo y Germán el tiñoso, y una amiga increíble, mariuca uca, con la que aprendían lo que era la amistad, el amor, la fidelidad y la cooperación. Daniel el mochuelo aprendía cómo madura las manzanas mientras robaban en la casa del marqués la fruta madura, a pesar de estar Mica vigilando el huerto y a pesar de que Mica le quería mucho. Daniel el mochuelo aprendía mientras hablaba con el moñigo y el tiñoso sobre cómo nacen los niños, las niñas y los terneros y de dónde sale la leche de las vacas. Daniel el mochuelo aprendía día a día en su pueblito mientras se bañaba con sus amigos en el arroyo y se dejaban arrastrar por la corriente hasta la poza del inglés. Aprendían a pescar cangrejos y a hacer ranas con los cantos planos. Daniel el mochuelo aprendía junto a Germán el tiñoso cómo cantan los pájaros, como el cárabo y el cuco y el rendajo, el mirlo, el ruiseñor y qué ruido hacían las perdices al volar. Daniel el mochuelo aprendía observando desde su ventana cómo era un valle, una montaña como pico rondo y el río, el paso de las estaciones y los secretos de hombres y mujeres. Daniel el mochuelo no quería irse a la ciudad, quería quedarse con sus amigos y amigos en el pueblo y ser libre como el viento. Juntos imaginaban mundos más allá de las nubes, miraban el cielo por la noche buscando estrellas y planetas brillantes y soñaban, 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 hasta quedarse dormidos bajo la luz de la luna. Y colorín colorado, este sueño se ha acabado y el gallo me ha despertado. Por cierto, ¿qué habéis soñado hoy? Estaría genial poder escuchar tu sueño, se lo puedes susurrar a mamá y a papá, o llamar a los abuelos por teléfono y contarles tu historia, o preguntarles qué han soñado ellos y también a tus amigos y amigas. Y entre todos y todas hacer una cometa gigante de sueños, que viaje con el viento a todos los rincones del mundo. Vaya recogiendo los sueños de todos los niños y niñas. A lo mejor así comenzamos una nueva y gran aventura. Ya sabéis, disfrutad mucho de vuestra familia y si queréis viajar, jugar y sonreír, leed. ¡Hasta mañana! ¡Un beso!